¿Qué tal gente? Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay y otro video de Arma Blanca Games. ¿Qué es lo que les traigo hoy? Hoy les traigo un gameplay del Call of Duty Ghost, finalmente. Y cabe mencionar que este gameplay está grabado desde Playstation 4. En el gameplay que van a ver a continuación, les voy a mostrar cómo me saco dos rachas de tres bajas, que significa un SATCOM, y la racha de cinco bajas que es la de los famosos perros, por la cual fue tan criticada el Call of Duty Ghost. Que me acuerdo que ya antes de salir, habían aquellos youtubers conocidos, que comenzaron a criticarlos justamente por los perros. En mi experiencia y mi opinión, el Call of Duty Ghost es un muy buen juego con un muy buen multijugador, y se desarrollaron mucho más los gráficos. Acá les voy a dejar el gameplay para que puedan verlo, valorarlo, y si quieren den su opinión. No olviden suscribirse para más de estos gameplays, y manito arriba y comentarios. Muchas gracias, me despido, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo tiene bravo! Misión cumplida. Un buen día de trabajo.